ahora que te iba a decir ese punto ok, chévere muy bien por Walker Buehler que pudo mantener a raya a lo que es la ofensiva de los Mets pero los Mets tampoco pudieron hacer el trabajo que uno esperaba con Luis Severino y acá es donde vienen las cosas y se comienzan a complicar porque regresar a tu casa y darse este golpe Luis Severino ayer no estaba el mejor de él y yo vi no me gustó la forma de los homepires, las esquinas no estaban aceptándolas y él estaba tratando de ponerle de más, la recta le funcionaba muy bien, pero los lanzamientos quebrados iban muy lejos de la zona lo mismo no estaba en su mejor forma Severino el día de ayer y ellos aprovecharon unos boletos unas fallas defensivas, se unieron todos para que al equipo de los Dodgers no se les pueda ningún tipo de ventaja y vuelvo a decir a Otani yo le daría cuatro boletos porque en ese momento cuando Otani le picha en la postrimería del partido llegó a 4-0 estaba ahí te le vas a pichar a este o un robo de tres carreras y se acabó el partido mira pero llama poderosamente la atención de Otani porque bueno salió por acá una estadística y la tenemos en una en nuestro página en Diamante 23 si podemos ver si la podemos compartir y es una estadística que da miedo porque tú decías perfectamente que Otani tiene que estar fuera de circulación pero sobre todo es cuando tiene hombres en base sin corredores en base Otani batea de 22 nada pero con corredores en base Otani batea de 9-7 o sea de 7-9 es una amenaza le das cuatro boletos y ya está reducirte el daño a menos de la mitad ahora bien Boris más allá del tema de Otani nos compete esta situación y por eso abrimos con el tema de los Mets el manager de los Mets es venezolano y bueno Carlos Mendoza le toca responder y bueno aquí casualmente que estamos viendo por qué Otani luce distinto con corredores en base y este es un artículo que tenemos justamente en nuestra web en diamante23.com donde también podemos ampliar un poco más sobre esa información un artículo de León Telandino que bueno que los invitamos a que cuando puedan ingresar a ti diamante23.com lo puedan leer y ahí analizamos y ahí León te analiza muy bien lo que es la producción de Otani bajo esos dos roles y por qué es clave ese factor ese factor que también tiene Quique Hernández ahora bien Boris vamos a pasar a este tema de Carlos Mendoza porque obviamente es sobre quien caen los focos cuando los Mets se dan este estrellón él tiene que encargarse de dosificar este dugout tenemos declaraciones de Carlos Mendoza el día de ayer producción vamos a ver si la podemos ver la actuación de Luis Severino esta noche en que crees que falló como lo viste si yo creo que tenía tuvo que batallar para conseguir el control especialmente el de la recta se puso debajo de los bateadores y obviamente no hicimos una jugada defensivamente par de bases por bola y ellos hicieron que los lanzamientos tuviera casi 95 picheos creo que fue este es un equipo que va a controlar la zona extra y que si nosotros no lo atacamos pues ellos van a hacerte pagar y eso fue lo que pasó con todo y que pudo limitar un poco el daño pienso que pues ellos pusieron tremendos turnos con él ya que él no pudo ponerse arriba en el conteo Carlos una derrota difícil el día de hoy que hay que hacer para venir mañana y empatar la serie nuevamente lo que hemos hecho todo el año este equipo se ha caracterizado por recibir golpes y buscar la manera de regresar mañana tenemos una oportunidad obviamente sabemos que estamos jugando con un gran equipo y vamos a enfrentar un gran brazo pero los muchachos siempre buscan la manera de conseguir esa victoria y mañana no va a ser la diferencia mañana vamos a venir vamos a prepararnos y vamos a salir con la misma energía y con la misma gana y vamos a competir y tratar de igualar la serie bueno esas eran declaraciones de Carlos Mendoza quien también en la misma rueda de prensa también para aplaudir yo te iba a decir mira hay que aplaudir gratamente la serenidad que transmite Carlos en cada conferencia en cada declaración tienes la soga al cuello porque ya al menos los Dodgers garantizaron que van a regresar a Los Ángeles y eso tampoco son buenas noticias lo peor que les puede pasar a Los Ángeles es que van a regresar a Los Ángeles es el peor escenario y bueno ante eso hay que aplaudir lo que obviamente dijo Carlos con mucha serenidad pero también hay que destacar que también esa misma rueda de prensa y por acá creo que yo le compartía lo que era esas declaraciones a él le preguntaban sobre esto y él decía que mañana vamos contra Yamamoto este lanzador lo hace mejor contra zurdos que contra derechos así que les diré que usaremos a todos nuestros bateadores derechos contra él o sea así de claro y certero fue Carlos Mendoza a ver Yamamoto no es tan invencible como lo venden y vamos a estar claro en estas instancias ya debe ya ese lanzador fue mapuleado al principio de temporada fue descifrado fácilmente no estamos queriendo decir que nadie es perfecto pero bueno ya Carlos Mendoza parece que va a salir con la estrategia el día de hoy hay que ver cómo alinean estos Mets entonces para enfrentar a Yoshinobu y a Yamamoto ir a jugar a Torrens sería una muy buena opción Torrens sería una muy buena opción acá tú te la jugarías con Luis Torrens en esta instancia dale un descanso a Francisco un día porque Francisco lo hemos visto o sea no está no está no está ofensivamente no está ayudando bueno sería yo creo que bueno obviamente alternar a tu receptor no es cualquier cosa estamos claro ¿no? claro no 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 está claro pero si tienes a los dos y durante toda la temporada cada vez que él le da un descanso Torren hacía el trabajo mira sería sería para él morir yo no tengo que decir sería morir con la de él porque esa fue su estrategia durante toda la temporada en momentos difíciles hacer ajustes que mucha gente a veces no espera y que bueno Luis Torrens no vamos a vamos a vamos a cargar una mentira es un bateador experimentado en la grande liga y además que bueno para los robos de base o sea un tipo se ha probado que bueno que no es estelar y además Francisco es el futuro catcher por muchos años de los Mets de acuerdo a lo que ellos han invertido en él pero pero si no estás bateando tiene un mal momento bueno obviamente que si va a usar a todos sus bateadores derecho y se la compren hoy Mets gana dice el doctor de que esto quiere más personas hablando con esa serenidad y de paso que habla con ese venezolano de calle con un venezolano ameno esa forma de hablar que uno el venezolano identifica ese es Carlos Mendoza vamos a decirle la mejor suerte a Carlos esperando que haga las decisiones correctas hoy y que José Quintana sea el José Quintana que todos queremos si exacto va a ser un duelo entre como bien estamos leyendo un duelo de japonés y colombianos Yoshinogu Yamamoto por el equipo de los Dodgers contra José Quintana un lanzador experimentado también una versión bastante caribeña del tipo de lanzador fajador tranquilo perfil bajo que es lo que ha caracterizado este equipo de los Mets así que la apuesta va a estar interesante o este juego va a ser a segunda hora hoy porque recordemos que este juego va a ser a las 8 y 8 de la noche y a las 4 de la tarde obviamente en horario medio por así decirlo para iniciar la jornada los Yankees van a iniciar contra los Guardianes que vamos a estar hablando en el siguiente corte pero bueno sin duda alguna que la gran apuesta para Carlos Mendoza hoy va a ser José Quintana habría que ver como dice Boris si jugará apostará a sentar a a Francisco Álvarez y apostará por Listo Renz yo creo que se va a mantener igual pero bueno ya todo esto es consideración del manager y si de algo se ha caracterizado Carlos Mendoza es que le ha buscado la inyección y la manera de encender este equipo y siempre ha tomado la decisión correcta sin parecer a mentira sí bueno si tiene que poner a batear a la cosa amorfa esa morada que les dio suerte lo va a hacer pero bueno sin duda alguna que esto va a ser parte de la acción del día de hoy los Mets van a buscar la victoria entre los Doyers las dos derrotas que ha tenido el equipo metropolitano han sido contundentes y por paliza ante la novena de Los Ángeles y bueno ahora se van a ver las caras en el cuarto juego de esta serie por el campeonato de la Liga Nacional y recuerden vale lo mismo ganar por una carrera que ganar por ocho y blanqueando eso es verdad vale lo mismo exactamente cada juego es una historia diferente y bueno eso es lo que van a buscar los metropolitanos de Carlos Mendoza esta noche a las ocho de la noche ante los peligrosísimos Doyers por acá por aquí estoy de acuerdo con Boris un strike más al marciano ni un strike más al marciano amarillo que cruel que cruel yo no lo llamaría así mira bueno ahora sí bueno con esta nota de los Mets de Carlos Mendoza vamos a identificar mientras Boris también corrige su cuestión en la cámara identificamos y volvemos con más de VVV a través de las plataformas de Diamante 23 Oficial y Sportmax News para toda Venezuela identificamos y volvemos Diamante 23.com es el centro de análisis e información más completo del béisbol en español análisis y perspectivas originales con periodistas y expertos directo desde las fuentes los artículos de actualidad y visión única del béisbol están en Diamante 23.com sin cables sin copias opinión experta solamente comprometida con el fanático en español Diamante 23 en las redes sociales Instagram Facebook X Red Twitch y YouTube la plataforma de béisbol en español de mayor alcance en el mundo Diamante 23 el canal oficial del béisbol y ¿no? Dígame sub� la próxima del béisbol